Recientemente grupos estudiantiles denunciaron la situación de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, dado la ola de asaltos que afecta a la zona universitaria. El director del recinto, Miguel Medina, afirma la falta de vigilancia preocupa. Bueno, ciertamente han ocurrido varios hechos, principalmente en el entorno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde delincuentes han hecho atracos y se han reportado también atracos dentro del propio recinto, muy próximo a la puerta principal. El primer problema que tenemos, y estamos en vía de resolverlo, es la escasez de personal. El personal de seguridad en el recinto es insuficiente. La rectora tiene la solicitud ya de varias personas que vendrían a reforzar el personal de seguridad. Las cámaras de vigilancia se están haciendo un rediseño y se están colocando nuevas cámaras en lugares estratégicos, principalmente en la puerta principal de entrada al recinto. Agrega que se han realizado las diligencias pertinentes con la Policía Nacional, que dirige Horizon Oliveira en Seminaya, pero no ha sido permanente el patrullaje acordado en la zona. Desde que iniciamos el semestre, lo primero que hicimos fue convocar una reunión con el general de la plaza. Él envió a un coronel, que es el que dirige la parte operativa de este departamento policial, y coordinamos aquí, en esta misma oficina, la vigilancia policial en el entorno. Parece que eso no ha funcionado adecuadamente. Se nos prometió colocar una unidad policial de manera permanente. No ha estado permanente esa unidad. No ha estado permanente. Decidimos identificar los puntos críticos del entorno del recinto. Parece que eso no ha operado. Tener vigilancia en algunos horarios, en los puntos críticos, en la Avenida Libertad. Nosotros como recinto hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, aún con el personal limitado que tenemos. Por cuenta propia, iluminamos una parte de la Avenida Libertad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.